Manelik deja callada a Leslie tras expulsión de la c***a de los famosos. ¿Defendió a su suegra? Tremendo encontronazo se vivió en la última gala de la c***a de los famosos 2024, cuando Leslie Gallardo y Manelik González finalmente se enfrentaron cara a cara en vivo. Recordemos que mediante un live que realizó Manelik, demostró que Leslie no era para nada de su agrado, y que incluso sentía falsa e inventada su participación en el reality, en donde incluso mencionó que prefería que se quedara dentro de la casa para no tener que verla cada gala. La tensión entre Leslie Gallardo de 24 años y Manelik González de 35 años era más que visible y todos estábamos esperando ver cómo se desenvolvía esta batalla campal en televisión. Desde que Leslie Gallardo fue eliminada del programa, Manelik González no perdió la oportunidad de mandarle malos comentarios mediante sus redes sociales. Pero la verdadera acción ocurrió en la gala. Manelik recibió a Leslie con una felicitación sarcástica por ser la más odiada de toda Latinoamérica, a lo que Leslie respondió con su característico ingenio. La gala se convirtió en un verdadero de ring de box verbal, con Leslie y Manelik intercambiando palabras muy fuertes acompañadas de acusaciones. Leslie no se guardó nada y acusó a Manelik de ser clasista, además de advertirle que no se metiera con su familia política, incluyendo a su suegra y su novio Emilio Osorio. Yo nunca me he referido a ti de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas, que si ya bajé del cerro, según yo, empezamos en el mismo lugar. ¿Quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia? ¿Qué es mi suegra? ¿Qué es mi novio? ¿Y qué soy yo? Mencionó Leslie. Pero Manelik no se quedó atrás y recordó su trayectoria como la reina de los realities, dejando claro que ella fue quien inauguró y terminó con el reinado de Acapulco Shore. Ajá, tu familia, ¿de dos meses? No mi amor, ese reality yo lo empecé y yo lo terminé, contestó Manelik. Los conductores tuvieron que intervenir para evitar que la discusión se saliera de control, prometiendo una continuación en la próxima gala, en la cual seguro nos darán más de qué hablar. En un en vivo posterior, Manelik explicó que tuvo que contenerse durante la discusión en vivo, porque la casa de los famosos 2024 es su trabajo, pero dejó claro que tiene un límite, así que estamos ansiosos por ver qué ocurrirá en el siguiente encuentro que tengan las famosas. Con cada gala, la casa de los famosos 2024 nos brinda dosis de entretenimiento y drama, y claro, esta vez no fue la excepción. ¿Crees que Newarka salga en defensa de Leslie? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web xfm.com y descargar la app de XFM, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte XA!